están por matar estamos en un servidor brasilero creo que es y bueno vamos a ver si podemos ganar estamos ganando estamos ganando tengo que decir que no soy muy bueno todavía medio difícil el juego medio adaptarse y la pena soy nivel todavía no aparezco soy nivel 3 me terminó de descargar hoy y bueno dije vamos a usarlo vamos a jugar un poco para agarrar la mano y después y después jugamos después grabamos para youtube así que bueno dale boludo muy bien bastante es bastante difícil al principio no como todos los juegos cuando te tenés que adaptar si me estoy a 720p estoy en ultra y grabando con frag me corre a 30 boludo estaba antes yo lo jugué a 1080 en ultra me lo corre a 80 a 80 fps y ahora que estoy grabando a 720p en ultra ahora estoy a 60 70 me baja a 40 capa que activen la sincronización vertical a ver va a activar la sincronización vertical ya fuu ya fuu acá está ahí está ahora va a estar más uno a ver ya hay uno todavía no maté a ninguno no no estaba vivo este es bastante difícil el juego si me queda agregar en origen de agregarme como iván aguirre iván empieza con mayúscula aguirre empiezan con mayúscula iván aguirre 99 para poder agregar menos origen y poder jugar para poder jugar para jugar este juego no es el único que tengo en origen actualmente y en new play bueno todavía no tengo ninguno tenía la beta del maté no tenía la beta del del rainbow 6 pero capaz que me lo compre a a finales de este mes en navidad si también me quiere agregar ahí creo que la prea torgames 99 ahí se me quiere agregar en new play era prea torgames 99 bueno vamos a aumentar un poco la partida vamos a aumentar un poco la partida vamos ganando 2 49 a 2 21 yo todavía yo maté yo no todavía no ah si mate a uno creo puta que tipario bro si se pone nervioso el juego antes había matado en una partida 16 creo que había matado algo así había quedado décimo fue un gran logro poder llegar al décimo lugar a ver tengo una ligera me lo di a mí no no me lo di a mí la puta que te parió bro es que es te vuelve loco bro dale dale hay que matar a uno en este gameplay por lo menos a uno tengo que matar por lo menos para que el gameplay quede bien no soy un manco me parezco así o liron no 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 me lo dio no me lo dio no me lo dio bueno creo que no voy a matar a nadie a ver si se me puede dar no matar a uno a uno por lo menos no no con pistolita me mato bro con pistolita es no el peor y el, la peor humillación del cuchillo no el peor y el, la peor humillación del cuchillo esta re ocupada bro la con foto bueno Esto Que buen debut No, me mató Ah, vamos, me dio la muerte Ya está Que buen debut Matando a uno Ahora Tenemos que hacer una Tenemos que hacer una recha de 40 Para alcanzar primero Ajá Tenemos que hacer Así de pronto No me lo dio a mí, boludo Que tinché lo huevo Nah, boludo Que tinché lo huevo No me la pudo No Creo que a 4 Traté de matar Y no me dieron La muerte Porque viene otro Y le pega la última bala Y a mí me dan como asistencia O algo así, creo Pero no importa Esto es la guerra Listo Me dio otro Nivel 3 Ojalá pueda Ah, creo que si termino esta partida ganando Estamos ganando de pedo, ¿no? Paso de nivel Paso a nivel 4 Creo Sí Soy nivel 3 Sí, me van a matar 4 veces, boludo Este Ah, un servidor para azúcar Había dicho Un servidor para azúcar Quiere decir de Brasil Por las dudas Para el que no entiende Así que bueno Uh, uh, uh Tengo poco espacio en el disco Tengo como 100 GB solamente Tengo pensado comprarme 4 GB más de RAM Para llegar a 8 Porque tengo 6 Tengo la granada A ver Nah Cómo me cago todo Tengo 6 GB Quiero reemplazar los 2 que tengo Y ponerle 4 Así lleva 8 GB de RAM Y... Poner un TB de disco Así ya ando bastante bien Este juego pesa como 30 GB y el Pi Die 2 Pi Die 2 meten Cada mele meten actualización Ahora tengo que actualizar el Pi Die 2 Tengo que actualizar el Pi Die 2 Y pesa 4 GB la actualización Necesito si o si un disco duro, boludo Voy a mandar todos los juegos piratas que tengo A ese disco duro Y por ejemplo las grabaciones Las ediciones Todas esas cosas Lo voy a mandar ahí también No, boludo No lo pude matar A 3 lo dejé A 3 Peor era, chicos Si me mataban con el cuchillo Como yo había dicho antes Justo estaba hablando, viste De acuchillar Y... Y pude acuchillar Eso es el pro No me la da No me... No me da ninguna, boludo A ver Corre Corre Seis veces me va matando Ese Ese El primero Cuántos vamos Cuántos vamos, bludo No habrán re empatado Gracias a mí Ah no Uff A 3 No podemos permitir perder Concho 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 Mira concho Mieja A ver si... Lo pasó Lo pasó Casi me mata La granada mía Quedé en shock En shock Si a ustedes les gusta este juego Díganme Yo voy a grabar Y yo voy a grabar Todos los peores Todos los peores ¿A dónde querés? ¿A quién le querés Parar? ¿No puede matar uno a 3 metros O quiero matar uno a 1000? Vale Me cambió El arma Sin querer Igual me mataba Estaba a 4 de vida No aparezco ni Mientras Los 16 Primero Es una vergüenza Estamos 6 arriba ¿No? Madre Uh Que pelotudo Caio uno Caio uno Este lo mato Este lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se me da a mil La guerra? ¿Por qué? Yo llego a estar en la guerra Boludo Llego a estar en Afganistán Viste en Siria Que están de guerra A mí Me agarran y Y me dan una granada Y yo digo ¿Qué te van a hacer con esto? Y se me explota la mano Boludo Uh Esa de Argentina Buena Es lo más normal ¿No? Me dan una granada Para tirar Y yo ¿Qué hago? La intento comer Boludo Como se nos está dando Acá En la realidad Yo trataría De comer una granada Boludo Si sigo así Mira Tengo una granada Yo voy así Una fruta Y no No es la fruta Va a ser una granada Explosiva Una granada De fragmentación Que obviamente La fruta La fruta rica La granada Ahí se llama fruta rica Acá hay uno ¿No? No No viene ahí Acá tienen que haber uno Sí, sí, sí Hay uno Venite Venite para acá Venite para acá Creo que ese fue el peligro Creo Ah, no Listo Qué malo que soy Porque No está difícil El combate Nah Volve un francotirador Cara de verga Ese francotirador No me digan Si un brasileiro Debe ser un brasileiro Boludo Qué mala suerte O qué mala suerte No, yo soy el manco No hay un montón de chabones Lo matan a un compañero Ya, ya, ya Esto me está hartando Esto ya me está hartando No va a quedar bien el gameplay Pero va a ser Mi primera partida grabada Porque yo voy a mostrarle progreso Subo este gameplay Muriendo 8477 veces Y luego Voy a subir otro video En tres meses Donde voy a demostrar Que mejoré Y para bien No para mal Lo voy a demostrar Va a ser Un desafío Va a ser un desafío En tres meses Cuando se terminen las vacaciones Voy a tener que mostrar mi progreso Igualmente voy a Estar subiendo Ganamos No hice nada Yo hice una mierda Igualmente En estos tres meses De vacaciones Yo voy a estar subiendo ¿No? Video de esto Porque ya para mañana Voy a mejorar Tanto Que van a decir Uh ¿Y este quién es? Este no es Iván Este robó el gameplay De otro Y yo le voy a decir No Yo soy Iván Y mejoré Mucho Aunque no lo creas Voy a ser así No pude llegar a ser nivel 4 20 veces morí 20 veces Que tinché los huevos Pero acuérdate Para dentro de tres meses Yo Voy a cambiar un montón Voy a mejorar mucho Y te lo voy a demostrar Nos vemos Chao